las islas tienen una fauna particular y al estar aisladas los depredadores tienden a ser limitados, en madagascar uno de los máximos depredadores son las fosas, por lo que aprendamos de estas, estas en cityanimal un canal de youtube donde aprenderás del reino animal, por lo que suscríbete para que conozcas más de animales, comencemos con el vídeo. estos singulares carnívoros son muy especiales, ya que con el paso del tiempo se fueron clasificando en una nueva familia, muy parecida a los felinos y a los vivérridos por su morfología, por lo que estos pasaron por mucha controversia, siendo mamíferos que viven en la isla de madagascar, un tesoro natural ya que en ella alberga especímenes únicos que no han tenido muchos cambios, en el caso de este viven en toda la periferia de esta isla, en áreas boscosas de las tierras bajas, por lo que sus principales lugares son manglares, pantanos o selvas con una gran cantidad de cobertura vegetal, estando desde el nivel del mar, es decir pueden estar en las playas hasta un máximo de 2 mil metros del nivel del mar, no llegan en medio de la isla ya que en el centro se forma una gran montaña, uno puede confundir su distribución con una amplia población, lo cierto es que son poco comunes. tienen pocos rasgos físicos que les permita distinguir, pero genéticamente si lo son, habiendo 8 especies de upleridae o malgaches, entre ellos las fosas. su forma puede provocar que se vean más grandes de lo que realmente son, ya que de la cabeza a la base de la cola miden de 60 a 80 centímetros, este engaño también se da por su cola, ya que solo esta mide casi lo mismo que su longitud, su altura a la cruz no supera los 35 centímetros y llegan a pesar de 5 a 8 kilogramos, de hecho en la película de madagascar que es donde la mayoría supo de ellas, tiene un grave error, ya que las vemos del tamaño de un león, pero no, son mucho más pequeñas. su pelaje tiene una forma terciopelada, que tiene un color que predomina casi todo su cuerpo, ya que se le puede ver con tonos marrones rojizos, aunque a veces se pueden tornar negruzcos, tiene la condición de contar con su vientre más claro que su dorso. tienen un aspecto felino de pequeño tamaño, ya que su cabeza son reducidas, con un hocico cuadrado y algo chato, con grandes ojos que están posicionados hacia adelante y en la corona tiene 2 pequeñas orejas semicirculares, cuentan con enormes vibrisas en los cachetes, que son pelos táctiles muy sensibles que les ayuda a identificar su entorno, una característica de ellos es que tienen una menor cantidad de dientes que los felinos y los bibérridos, de 32 a 36 piezas dentales. sus cuerpos son muy alargados y delgados, pero al mismo tiempo son musculosos, sumado a sus colas largas les permite tener una vida acorde a los árboles, ya que su cuerpo largo les permite acomodarse para escalar de diferentes formas y su cola les ayuda a mantener el equilibrio. sus patas son cortas, no es tanto como los nustélidos, pero si en comparación a su cuerpo, tienen 5 dígitos en cada extremidad donde todos tocan el suelo y tienen varias condiciones particulares, para empezar sus huellas están casi desnudas y tienen una fusión por debajo de los dedos, sumado a que sus garras son semi retráctiles, esto les permite escalar con mucha soltura, ya que mantiene su filo para cuando lo necesiten, pero son semi retráctiles ya que no se guardan completamente en los pliegues de los dedos, manteniendo la punta por fuera. su dimorfismo sexual es muy complicado, ya que los machos son más grandes que las hembras, siendo muy difíciles de sexar, ya que para hacerlo hay que mirarlos para exponer sus órganos sexuales que se esconden en su pelaje en la parte anal. como podrás intuir son solitarias, otra cosa que contrasta con la película de madagascar, son muy celosas de su territorio y solo se toleran cuando es época de reproducción, cuando es otro momento al toparse con otra, se agredirán al encontrarse para correr al invasor. también son animales crepusculares a nocturnos, esto es muy evidente por el tamaño de sus ojos, ocasionalmente se le ve moviendo por el día, pero estos momentos los ocupan para descansar, donde ocupan varios sitios para dormir y rara vez reutilizan el mismo, donde pueden quedarse en una rama para dormir, algún hueco o entre la bifurcación de los árboles, este despreocupado hábito de dormir en cualquier lugar, se da porque no hay depredadores que las coman de adultos, estando en la cima de la cadena alimenticia en su región. en las noches se movilizan en los árboles para encontrar su alimento, escalando por diferentes ramas y troncos, llegan a brincar ágilmente y son muy sigilosas, estando muy adaptadas a su entorno, que les ayuda mucho con su conformación física, viajan de 2 a 5 kilómetros diariamente. sus territorios son algo extensos, tienen un rango de 5 kilómetros cuadrados, marcando su periferia con las secreciones para delimitar su extensión, donde defienden ferozmente su territorio con mordidas y zarpazos, siendo muy ágiles y celosos como les dije. estos exponentes tienen muy buena visión nocturna, su olfato es excepcional y difícilmente se les escapa un aroma y su oído es muy sensible, esto les ayuda a orientar y ubicar su objetivo, además sus vibrisas son muy importantes, ya que con la sensación mientras van avanzando, estos bigotes les permiten saber por donde pasar sin atorarse. son carnívoros muy eficaces y el máximo depredador regional, estos buscan desde pequeños mamíferos, aves, reptiles y anfibios, además son depredadores de lémures, los singulares primates habitantes de la isla, pueden consumir frutas en contadas ocasiones, pero tienen muy poca competencia por lo que se dan el lujo de tener una dieta estricta de carne, buscan a sus presas al detectarla con sus sentidos y se aproximan con mucha cautela entre las ramas, para que al acercarse lanzar un ataque devastador y los comeran en ese lugar, también pueden cazar en el suelo y utilizar la misma estrategia, sin la necesidad de andar subiendo entre las ramas, si son detectados pueden perseguirlos con mucha soltura. su temporada de reproducción ocurre entre septiembre a octubre, que en el hemisferio sur están en la estación de la primavera, pero su región tiene muy pocos cambios por la posición de la tierra, la hembra entra en celo y comenzará a atraer a los machos por el aroma que deja, esto provoca peleas entre ellos, pero tiene un objetivo, atraer a su macho, ya que por lo general son monógamos, pero los solteros harán intentos para ganar su derecho, rara vez lo consiguen y mejor buscan a otra hembra soltera, este es el único momento donde se les ve juntos y comenzará el cortejo con el levantamiento de los cuartos traseros de la hembra y concluye con la copula, los machos tienen una condición ya que su pene tiene pequeñas espículas que estimula la ovulación, por lo que tiene un porcentaje muy alto de fertilidad, pasan un tiempo juntos pero al final el macho se retira para continuar con su vida. las hembras tienen una gestación de 90 a 3 meses, estas buscan un sitio para dar a luz con más conformidad, por lo que se introducen en algún hueco, nacerán unas 2 a 4 crías que pesan 100 gramos, siendo ciegas, sordas y con la movilidad limitada, después estos factores irán disminuyendo, pero con una pequeña manta de pelo, pasan un tiempo en el nido mientras la madre busca su alimento, donde son amamantadas por 4 meses, para después ser destetados y saldrán acompañados de su progenitora al exterior, donde aprenderán todo sobre su entorno y las cuida, siendo independientes casi al llegar a los 2 años, entran a la madurez sexual aproximadamente a los 4. se desconoce su promedio de vida en estado silvestre, son el máximo eslabón de adultos, pero los jóvenes pueden ser cazados por aves rapaces y serpientes grandes, en cautiverio llegan a vivir unos 20 años como máximo, son raros en los zoológicos y la gente tiende a ignorarlas, ya que se ven muy similares a los felinos, como un puma rojizo y pequeño, además de que se la pasan dormidos durante los momentos de actividad, que es cuando reciben a los visitantes. se encuentran en el estado de vulnerable, si bien son raras se calcula ha disminuido su población un 30%, esto se da por algunos problemas, el principal es la transformación de su hábitat por parte del ser humano y al ser altamente dependientes de los árboles, su población se ve fragmentada y les impide llegar a encontrar su alimento, otro factor es que son muy poco queridas, ya que al alterar su ecosistema, estos se ven en la necesidad de entrar en las granjas y consumir algunos animales domésticos, como gallinas, desencadenando que los capturen y los maten, además se dice que atacan toros y cabras, pero es sumamente raro, ya que estos animales son enormes en comparación, pero actualmente se están formando diferentes reservas para cuidarlas y esto ha creado un mercado interesante que ayuda a todos. su rol en el ecosistema es la de ser el máximo depredador de la región, y estos equilibran las poblaciones de múltiples especies, tanto primates, así como de depredadores más pequeños como serpientes, para el ser humano se ha vuelto una importante fuente de ingreso por el turismo, ya que muchas personas van a madagascar a conocerlas, junto con los lémures, dejando una derrama económica importante y han sabido aprovechar esto para también salvarlas. la película de madagascar que no la representa bien sirvió para que muchas personas las conocieran, el máximo depredador de la región y un tesoro casi único que sirvió para formar un nuevo grupo, esas son las fosas, si te gustó el vídeo aquí podrás conocer a la jia jie, una de sus presas, aquí aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que conozcas más de animales y pasarte a mi canal citygamer, donde conocerás un maravilloso mundo digital por parte de los videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.